Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salamatullahu, salamu alayhim ajma'in Luego de haber terminado con esta pequeña introducción que dijimos antes de comenzar con lo que llamamos Asira o la historia del profeta Muhammad con el Serapaz quisimos dar una pequeña introducción acerca de la situación geográfica, política, social, cultural y religiosa de la Arabia preislámica Ahora vamos a comenzar directamente con el curso de historia del profeta lo que llaman Asira al-Nabawiyah la historia de la vida del profeta Muhammad con el Serapaz Cuando hablamos de Sira en árabe el Serapaz viene de la palabra Zayr que en árabe significa caminar o moverse digamos cuando alguien se mueve de un lado a otro le llaman Zayr por ejemplo ahora en el árabe moderno al tráfico le llaman Zayr por ejemplo cuando alguien dice que hay mucho tráfico dicen hay mucho digamos barullo de Zayr o sea de tráfico entonces el movimiento o el caminar que es Zayr de esa palabra viene la palabra Zira que la traducen generalmente como historia del profeta pero Zira tiene que ver con algo un poco más profundo que la historia del profeta si nosotros hablamos de historia simplemente como una descripción de ciertos sucesos a través del tiempo estamos simplemente tomando en cuenta lo que ocurrió ahora eso que ocurrió no se valora no se evalúa a no ser que entremos en un tema de ética o de moral o de principios o religioso o que tenga que ver con una valoración humana de algún tipo de índole pero la historia como historia simplemente describe los sucesos a no ser que sea también una historia analítica en donde uno como estudiante de historia por ejemplo le enseñan a estudiar la historia entre líneas o leer entre líneas y tener que analizar los sucesos desde una realidad ya sociológica, cultural, etc. pero lo normal que uno espera de la historia por lo menos no el especialista el principiante como nosotros o alguien que de alguna manera no es especialista en historia lo normal es que uno lea la historia simplemente para enterarse de los sucesos de lo que ocurrió y luego ya comienza la valoración de cada uno o el análisis que hace cada uno o la interpretación que cada uno hace de la historia sin embargo cuando hablamos de Sira en el Islam que es específicamente la historia del profeta o de los imames estamos hablando de algo que tiene que ver con sacar hasta los últimos detalles de la vida del profeta sin interesarnos tanto digamos el suceso histórico como suceso histórico o sea como fecha por ejemplo como lugar en donde ocurrió con los detalles de lo que ocurrió sino digamos interesándonos más por el comportamiento del profeta o sea el estudio de la historia del profeta de la Sira del profeta más que para enterarnos de los sucesos de la vida del profeta es para enterarnos de su comportamiento por eso en la Sira por ejemplo se habla mucho de la conducta del profeta como conducta aunque no se especifique por ejemplo qué era lo que hizo en tal día a tal hora en tal lugar pero sí que el profeta hacía tal cosa eso le consideran parte de la Sira del profeta también se preocupa por su ética y su moral por el carácter del profeta se preocupa por sus relaciones tanto con su familia como con el mismo pueblo la misma comunidad islámica con la sociedad o con sus compañeros cercanos en la Sira por ejemplo estudiamos la forma de invitación a la gente cuando el profeta invitaba a la gente la forma que difundía el islam se preocupa por ejemplo la Sira de los sucesos de la vida del profeta en su vida personal, individual más allá de haber sido digamos con el estudio de la vida del profeta como profeta de su trato con la gente de su administración su administración a nivel educación a nivel político a nivel dirección de la comunidad y de la sociedad a nivel enseñanza de los conocimientos islámicos a nivel económico en fin Sira podríamos llamarlo como dice acá es el modo de vida la forma de vida el estilo de vida que hoy le llaman el estilo de vida que sigue un ser humano en sus acciones o en sus actos cotidianos en sus actos diarios mejor dicho o sea lo que uno hace durante su vida a diario en forma cotidiana a eso le llaman Sira en árabe cuando hablamos obviamente de la Sira del profeta o de la historia del profeta estamos hablando justamente de todos estos puntos que dijimos que abarca todos los detalles de la vida del profeta y es importante para nosotros el estudio de la Sira justamente por eso porque el profeta para nosotros es considerado un modelo decimos justamente de la importancia de seguir paso a paso digamos el movimiento del profeta el comportamiento y la conducta del profeta por lo que significan en nuestra vida práctica o sea por el beneficio que tiene conocer su vida en nuestra vida práctica como dice el Corán dice ciertamente ustedes tienen en el profeta de Dios en el mensajero de Dios un modelo a seguir bueno un buen ejemplo un buen modelo y justamente como es un buen modelo y como los buenos modelos se los deben imitar se los debe seguir dice el mismo Corán acerca de lo que el profeta propone como enseñanzas que todo aquello que nos ordena el profeta tenemos que cumplirlo y todo aquello que nos prohíbe tenemos que digamos abstenernos aquello que el profeta les da o sea les ordena fajudú tómenlo dicen o sea cumplan con ellos pero aquellos que les prohibió y que les digamos no les permitió hacer entonces directamente aléjense de ello entonces como el estudio de la historia del profeta no es nada más a nivel sucesos históricos sino para conocer el modelo profético de personalidad de comportamiento de conducta es necesario tener una historia fidedigna y verídica del profeta porque cualquier mentira estaría afectando a nuestro modelo de hombre perfecto y por ende posteriormente afectando también a nuestra forma de imitar a ese modelo de seguir a ese modelo digo cuando uno lee la historia de cualquier personaje que no va a ser un modelo en su vida da lo mismo que lo que uno lea sea verdad o sea mentira ¿en qué sentido da lo mismo? que si es verdad bueno estoy conociendo la verdad de ese hombre si es mentira no tiene un efecto esa mentira más que en mi ignorancia o sea voy a ignorar la verdad voy a ignorar la realidad y no voy a poder conocer tal cual fue esta persona pero no tiene un efecto en mi conducta en mi comportamiento ¿por qué? porque no se trata de un modelo y un ejemplo pero cuando el profeta es un ejemplo y un modelo a seguir que yo tengo que seguir paso a paso como dice el Corán ma'atakum arrasulfa judús lo que el profeta les dio tómenlo tómenlo como una obligación digamos como una responsabilidad o sea cumplan con ello entonces tenemos que tener en cuenta que la historia tiene tanta importancia para nosotros como cualquier tipo de enseñanza religiosa por lo tanto tenemos que preocuparnos por encontrar una historia fidedigna y verídica para que sea justamente la historia que nos dé ese modelo de hombre perfecto lo otro tiene que ver con las fuentes de la historia del profeta del Sirra que aparecen como digamos fuentes principales de donde tomar hay dos fuentes que son obviamente las fuentes de todas las ciencias en el Islam la primera es el Corán que en el Corán se habla muy digamos bellamente digamos de la personalidad del profeta donde se da una idea muy clara digamos de la vida del profeta y de su trato con los enemigos de su trato con los compañeros de su trato con los familiares y la segunda es los textos que aparecen de Aslulbeid a la Ismuzalán de la descendencia profética en donde de alguna manera también tenemos un argumento y una prueba para tomar esas fuentes digamos como fidedignas la tercera que no la puse la primera porque tiene que ver con digamos un nivel inferior es lo que llaman arriwayat eterijía las narraciones o los textos históricos las narraciones que nos llegan a través de los primeros musulmanes o sea los que convivieron con el profeta ya sea de entre los compañeros o de los familiares y ellos fueron transmitiendo estas narraciones a las próximas generaciones hasta que nos llegó a nuestros días que eso también es considerado como una de las fuentes de la historia del profeta o alhamdulillah y rabbi al alam o alamn o alam o alhamdulillah